¡Gracias! 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 ¡Vamos chicos! ¡Ai como le viene! ¡Vivir Cindy! ¡Gracias! ¡Muevan! ¡Eso! ¡A un lugar ya bailando! ¡Así! ¡Así! ¡Eso! No me olvidaré, sin ti no lloraré, veré razón de mi vida, que nunca olvidaré. ¡Eso! ¡Aquí se han vuelto, verán! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Un brazo, un brazo! ¡Así! ¡Así! ¡Eso, eso! ¡No me olvidaré, sin ti no lloraré, veré razón de mi vida, que nunca olvidaré. ¡Eso, eso! ¡Aquí se han vuelto, verán! 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 ¡Fueba, chica! Parece que va a llover, el cielo está nublado. Parece que va a llover, parece que va a llover, el cielo está nublado. ¡Aquí se han vuelto, no tienen bronca, porque somos los del lugar, no tienen bronca, porque somos los del lugar, no tienen bronca, porque somos los del lugar, no tienen bronca. No tienen bronca, porque somos los del lugar, no tienen bronca, porque somos los del lugar, no tienen bronca. Porque somos los del lugar, no tienen bronca, porque somos los del lugar, no tienen bronca. ¡Muchamos! ¡Muchamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Cantando! ¡Sigue bailando! ¡Siempre por siempre! ¡Lumano! ¡Siempre por siempre! ¡Lumano! ¡Lumano, San Diego! ¡Muy bien! ¡Lumano! 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 ¡Lumano, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos por los primeros! ¡Bailando! ¡Así, así! ¡Bestos! ¡Vaya, así, así! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!